También se separa de Alejandra, porque Eugenio Derbez visualizó que anda saliendo con un artista. Todo eso que dicen allá afuera no existe. La realidad es la que vivimos nosotros día a día y... Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, sin duda alguna se han convertido en uno de los matrimonios más populares y queridos por parte de la audiencia de Habla Hispana. Esta pareja se casó en el 2012 y precisamente en el mes de julio cumplirán 10 años de matrimonio. Parece que fue ayer su boda, ¿no? Eugenio y Alessandra suelen compartir gran parte de su vida a través de redes sociales, donde dejan ver el lado más divertido de su matrimonio. Pero también nos han mostrado algunas situaciones que dejan en claro que su relación no es tan perfecta. Sin embargo, en meses recientes se ha empezado a especular que entre ellos hay serios contratiempos que los podrían llevar a un divorcio. Justo lo mencionábamos hace rato, todo eso que dicen allá afuera no existe. Estas especulaciones fueron un poco más allá cuando Moni Vidente predijo que efectivamente Alessandra y Eugenio terminarán divorciándose. En uno de sus espacios de predicciones, Moni Vidente mencionó, Yo lo visualizo que va a tener problemas con su esposa Alessandra Rosaldo. Visualizo que han tenido últimamente problemas por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo, está muy metido en Hollywood y creo que se está despegando mucho más de la esposa que de la familia. Aquí el problema es que le sale el divorcio con Alessandra por culpa de una mujer que es una rubia y salió con él en una película. ¿Cómo era de esperarse? Estas palabras llegaron a los oídos de Alessandra, quien por supuesto no se quedó callada. Y a través de distintos medios de comunicación, Alessandra le respondió a Moni Vidente, que era lo que opinaba sobre el futuro que le vio a su matrimonio. ¡Ay! Moni Vidente he dicho tantas veces tantas cosas, pero justo... Alessandra aclaró que todo lo que dicen allá afuera es completamente diferente a lo que está pasando dentro de su matrimonio, dentro de su familia. Y es que recordemos que lo que vemos en redes sociales es tan solo una pequeña pincelada de la vida de los famosos y prácticamente de cualquier persona. Existe. La realidad es la que vivimos nosotros día a día y pues ya... Parece ser que el matrimonio de Herbés Rosaldo está más afianzado que nunca. Esto a pesar de las múltiples especulaciones que se han dado a conocer a lo largo de los años. Y es que siempre termina pasando lo mismo. Afirman que el divorcio ya está a la vuelta de la esquina. Y muchas de las cosas ni siquiera me entero, porque no estamos todo el día a ver qué dijeron. Jamás. Recordemos que a principios del mes de abril de este año, Alessandra nos adelantó parte de los planes que ellos tienen para celebrar su décimo aniversario de bodas, Lo que la pareja todavía no ha mencionado es que si ellos planean pronto o en un futuro cercano, tener otro hijo. Porque Eugenio únicamente tiene hijos únicos. Esto quiere decir que a pesar de que todos son medios hermanos, él no ha tenido dos hijos con una misma mujer. No que nosotros sepamos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.